La novela se llama Escipión, que en realidad es el nombre de un general romano. La razón por la que ese es el título es que Escipión fue el general que venció a Aníbal en las guerras púnicas que ocurrieron antes de Cristo. Entonces, como el personaje se llama Aníbal, en la vida real el personaje de la novela se llama Aníbal, él bautiza a su padre como Escipión porque considera que su padre es su archienemigo. En realidad siempre ha tenido una enorme rivalidad, pero este personaje Aníbal ha construido una especie de narrativa donde todo lo malo que ha ocurrido en su vida es culpa de su padre y ha aprovechado esa narrativa para posponer la toma de conciencia sobre su propia responsabilidad en lo que le pasa. La novela es acerca de dos personajes que han construido el sentido de su vida en torno a una cierta narrativa que por tratarse de historiadores tiene una cierta dimensión histórica y una grandiosidad un poco narcisista. Son dos personajes que en vez de simplemente contentarse con vivir y con construir relaciones humanas han puesto todo el sentido en la forma en que su propia vida se relaciona con lo que ellos llaman la historia con mayúscula, la gran historia. Y por esa razón, por esa grandiosidad, en realidad son dos personas que tienen una vida bastante vacía, pero como a menudo ocurre con los académicos, el vacío está lleno de palabras. Entonces estas personas lo que han hecho es construir un discurso muy, muy, muy complejo que en realidad lo que hace es ocultar su miseria personal. La razón por la que la novela, a pesar de esa vacuidad, es interesante es que en realidad son personas que han sufrido mucho ambos y le cuesta muchísimo al protagonista darse cuenta que ese sufrimiento en realidad los une. Se trata de una tragicomedia, porque en realidad este carácter grandioso es continuamente e involuntariamente humorístico. En realidad está lleno de novelas que exploran la relación padre e hijo. Yo no era tanto que deseara hacer una novela sobre cómo se relacionan estos dos roles, sino una novela acerca de cómo los humanos en un sentido universal construimos sentido. Pienso que los personajes perfectos y que son un modelo de rol no son queribles en realidad. Uno no toma un libro para tomarlo como ejemplo de cómo proceder. En realidad uno lee un libro para explorar las vivencias y las miserias de otro y comprender su propia humanidad. Y por eso yo creo que los personajes que son más imperfectos y más retorcidos nos atraen porque una vez que hemos logrado cobrarles cariño, ese cariño es un cariño que ha vencido muchos obstáculos, es un cariño duradero. En este caso es un libro que tiene un personaje alcohólico, gruñón, malhumorado y sin embargo tiene una ironía y un sentido del humor tan permanente que uno termina queriéndolo, me parece a mí. Me parece que lo mismo le ocurre al propio personaje. Él ha visto a su padre como un personaje toda su vida. Y a lo largo del libro y a través de indicios y escritos y a través de razonamientos se va dando cuenta que ese cariño que le tiene a su padre es un cariño difícil y tal vez justamente por ese carácter difícil es más meritorio y más profundo. Yo creo que uno de los roles de la literatura es comprender que en realidad no hay una gran discontinuidad entre una persona y las demás, que necesitas de alguna manera encontrar ese sentido. Por eso no creo que las novelas son un producto suntuario, pienso que son un producto de primera necesidad, te ayuda a de alguna manera cuestionar quién sos. Entonces, en general me siento vinculado más a ese tipo de novela donde se revela el deseo de una persona de reconocerse en su complejidad que aquellas novelas que hacen el ejercicio de simplificar la realidad. Me gustan las novelas que realmente presentan una perspectiva o una peripecia existencial. ¡Gracias!